¿Y qué creen? Que Wendy Guevara será la nueva conductora de nuestra belleza latina 20-25. Un chismoso llamado Nicola Porcela ventiló la exclusiva que ya se fue. Música de tiburón, comadres, porque ¿qué creen? Santa cachucha, cachuchona, comadres. ¿Cómo están los medios que, aunque tú nada más hayas estudiado poquito, puedes llegar a ser conductora o juez? Y la bomba que les traemos es que Wendy Guevara estaría participando en Nuestra Belleza. Se le salió a Nicola que ni por cola sacó esta exclusiva que nosotros la pudimos capturar. ¡Adelante! Sí. Y todo el mundo diciendo que el chismoso de Nicola, si Wendy ya lo contó. Yo dije que la voy a una visión, más nunca hemos dicho a que real. A Nuestra Belleza. A Nuestra Belleza. A Nuestra Belleza. ¡No es cierto! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Mance! ¡Borra ese pedazo! ¡Ay, no! No se crean, no está ahí. No, no se crean, no se crean. Wendy, ¿no vas a ir a la fiesta en L.Pons? Dice. Te esperaron en la de YOLO. ¿Qué YOLO? ¡Ay! Ya tomamos captura, dice. No, perra. YOLO, el youtuber. A ver, quiero decirles, estoy música de tensión. Los concursos de belleza son para mujeres que se han preparado muchísimo para quitarle la parte fría. Los medios de comunicación que los hacen se escudan en que no solamente se concursa con la belleza, también con los conocimientos. Y hemos visto a muchas de las participantes que tienen carrera y tienen un léxico amplio. Wendy lo tiene porque no puedes estarte contradiciendo, promoviendo algo cuando nuestra querida Wendy, dicho por ella, aparte de haberse dedicado a la profesión más antigua de la humanidad. La profesión llegó hasta sexto de primaria, dicho por ella. Fíjense, durante el concurso las participantes se enfrentan a preguntas que son retos para ellas, de cosas que están sucediendo en la actualidad y también conocimientos universales. No sabemos si la van a tener de conductora, cómo va a sacar el programa adelante o si la van a tener de juez, con qué juicio va a poder enjuiciar las preguntas, por ejemplo, de conocimientos generales. O de belleza, porque digamos la belleza de Wendy, digamos que Wendy no es precisamente el ejemplo de que un hombre se puede convertir en una mujer super sexy. Porque lo ha hecho Vivi Anderson, lo han hecho miles de trans en el mundo que se han convertido en mujerones divinos. La que ha concursado en España en el Miss Universo, que era trans, pero que realmente que Wendy tenga glamour, clase para una belleza latina, no sé. Pero bueno, el problema acá es que le quemaron la exclusiva a Univision. Exactamente. Porque ya contó que se va a vivir tres meses a Miami, claro, tres meses dura belleza latina. Y que Nicolás la enciende con que ya, eso lo quería anunciar a Univision, señores. Esas cosas se guardan, Wendy. Están todas desesperadas por los live. Abren los live, se van de boca y pierden el glamour del entretenimiento, señores. Que a veces hay que callar la boca. Porque si no, contás todo, no tiene ninguna gracia ahora. Hubo una entrevista que le hicimos a Andrea Escalona. Ya ven lo que salió de que su jefazo tuvo que renunciar, ya que él estaría en una investigación que desde hace años se sigue, por haber hecho supuestamente tráfico de influencias, supuestamente de haber mostrado que desde los últimos mundiales, y todavía para este que viene en el 2030, habrían ahí metido mano negra. Y se le preguntó a Andrea Escalona, chequen la cara que puso, porque obviamente, imagínate, hablar de uno de los jefes. Sí fue muy incómodo para ella. A mucho gusto, creo que tiene chamba o show, solo lo he visto anunciado por todos lados en sus redes. Creo que en la casa de los famosos es una catapulta, que en cuanto los lanzan muchachos, de los que les va bien, pues la tienen que aprovechar. Pero puede ser posible, es viable o sea algo descabellado. Pero, pues, no tengo ni idea ni siquiera si tenía qué contrato ni si tenía exclusividad o no, o sea, como que, y no sé ni si sea cierto ni no. ¿Cómo han vivido, cómo se ha respirado el aire tras el retiro de Emilio Azcarra Gallán? ¿Cómo han vivido esta parte? Pues, fue una noticia que nos entramos y, bueno, yo me enteré también por medio de prensa, pero es una noticia que nada más ha estado en los medios. ¿Cómo lo manejan? ¿Ha habido algún cambio? ¿Ha sentido esta modificación en la administración? Mira, la verdad que tampoco tengo la información al respecto. Pero siguen las cosas igual, de momento los programas, todo sigue normal. Pues mira, yo creo que en ese tipo de cuestiones lo tienes que preguntar como en otros lados, querido. Yo no soy quien para darte esa información. Imagínate, cualquier dedito que diga de más o de menos, pues le puede costar la chamba si se ve que puso carita de huevo cocido así como no inventes con esa pregunta para mí. No, terrible. ¿Usted qué opina? Eso es lo malo cuando estás en programas y en compañías donde no puedes hablar. No, y cadenas grandes como Azteca y Televisa. De hecho, miren, de hecho, hablaba de Ilia Calderón. Parte de la elección de Ilia Calderón es gracias a que Azcárraga se fue, porque Azcárraga quería a Enrique Acevedo, que era el Delfín, que entrevistó a Trump. Y como perdió fuerza Televisa frente a Univisión, Univisión aprovechó y la puso a Ilia rápido antes que venga Televisa. Porque el juicio de Azcárraga va a ser en Nueva York, Elisa. Va a ser fuerte para la cadena Univisión, va a ser muy fuerte también. Van a caer las acciones, va a haber mucho desprestigio, así que bueno, por eso el Mundial lo tiene Telemundo. Vieron que les dije que lo iba a tener Univisión por este tipo de cosas, lo perdieron y ahora lo va a tener Sandra Mesberg con Telemundo. Así que bueno, el Mundial ese va a ser glorioso, Elisa. Imagínate, Estados Unidos, México y Canadá. Tres países unidos, comadres, para presentar esta serie de partidos del mundo. Yo creo que va a ser algo bien interesante y valdría la pena que desde ahorita empezáramos a ver. A jugar al fútbol. Ay no, porque cobran bien caro, ¿no? No cual jugar fútbol. ¿A regalar entrada? No hombre, bueno eso puede ser una buena idea, pero cobran bien caro. No, no hacen promociones, no regalan. Y los boletos aquí en Estados Unidos, yo estaba diciendo como para que fuéramos nosotros que compráramos, pero van a estar bien caros. Muy caros, Elisa, porque ya se está vendiendo, ya va a ser, o sea, aparte, en Los Ángeles sí se va a jugar acá. Fíjate, lo que hablábamos de Shakira, comadres, que mucha gente, a su manera de viajar es ir a eventos, a lo mejor podríamos aprovechar y a nosotros nos convendría a lo mejor ir a Canadá o a México. A México, no, para comprar boletos a lo mejor son más baratos que aquí en Estados Unidos. Sí, en lo de México tal vez estén un poquito más baratos. Señores, honraron en Harvard a Christian Nodal. ¡Qué, qué! ¡Qué, qué, 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 qué! Bueno, señores, señores, ahí está. Esto les voy a leer que es un reconocimiento de Trailblazer Awards 2024. Esto se otorga por Harvard Radcliffe Rasa, Rata, Rata no, Rasa. Es un reconocimiento a su talento, innovación, impacto positivo que ha tenido en la música y en la cultura latina. Esto lo puso ahí. ¿Hasta qué año estudió, si me ayudas, Mayra, a este Christian Nodal? Porque sabemos que desde muy chiquito, no sé si hizo homeschool o nada más tiene la primaria. Que hay muchos, ¿no? Que de chiquitos se empezaron a dedicar a esto, pero ahora con la facilidad de poder estudiar en línea. Sí, sería bueno saber. Y imagínate para él, para nosotros los mexicanos, que aparte es el primer reconocimiento que le dan a un latino. Sí, tiene que ser mexicano. En Harvard como mexicano. Porque la música latina más expandida en este momento es la mexicana. Así que... Imagínate estar ahí, qué honor para él. Pero sí me gustaría saber hasta qué punto estudió. Yo creo que... Lo que hacen muchos profesionistas, Javi, y también lo puedes becar, van a estudiar a universidades que son más económicas o a community college. Y ya la especialidad o la maestría la hacen en Harvard. En Harvard. Entonces ya tienes un título de ese lugar y obviamente este prestigioso premio para él, pues es un puntito bien. Y que a los mexicanos y a los latinos nos hace quedar bien ante esta comunidad, ¿no? Bueno, la verdad que al chico le va bien, sus conciertos son buenos y la verdad es que no sé por qué no dárselo. Ahora, Cristian Nodal estará muy orgulloso de esto. Iba a decir algo. Y también su mamá, imagínate. Ah, no, que son muy estudiados, Jaime y Cristi. Cristi, ¿no? Nodal. Sí, la mamá. Muy educados, supongo que lo habrán hecho estudiar al niño porque lo cuidaron mucho. Estudió, me dicen que está la preparatoria. Está la preparatoria, así que bueno. Para ya dedicarse de manera profesional porque obviamente está construyendo su carrera y día con día lo vemos. Bueno, a mí cuando menos me encanta su voz, me encanta su desarrollo en el escenario. No sé, a ustedes qué les parezca, comadritas.